Una de las cosas que se decía, bueno, en un año 2012, sin calendario electoral a la vista, los gobiernos se van a dedicar a la gestión y no a hacer política. Pensar eso con el kirchnerismo es ilusorio. Fue un fallido. Claro, Cristina y este gobierno hacen política. Estaban en campaña y al día siguiente. Todos los días del año, cada minuto están en campaña. A mí me parece que fue un año muy difícil para todas las gestiones, todas las nacional, la provincial, la municipal. Vamos por partes, dijo Jack. En lo nacional, más o menos, esto es el panorama. El kirchnerismo hizo política todo el día y todo el tiempo, las 24 horas, en campaña. La provincia. A mí me parece que Bonfatti tiene un problema que nadie puede darse por sorprendido hoy, que es, por primera vez en la historia de Santa Fe, no controla las cámaras. Al no controlar las cámaras legislativas, tiene que negociar cada cosa que sale. Pero ha tenido un buen diálogo. Ha tenido un buen diálogo con... Por lo menos con la oposición. Con la oposición. La oposición ha sido muy receptiva. Sí, Rubio explica el diálogo. Rubio ha acordado todo. El PRO, en el peor momento de este gobierno, con las denuncias de narcosocialismo, del CEL lo llamó a Bonfatti, se reunieron, salió a decir del CEL que es una estupidez acusarlo a Bonfatti por estas cuestiones. Es decir, hay una composición legislativa en contra, pero... Pero se dialoga. La oposición se dialogó y en el Senado sale cada proyecto como un violín. Nadie conoce quiénes son los senadores, pero... Sí, es cierto. Es una cámara que ha actuado muy bien con el gobierno. El problema que ha tenido, me parece, que tiene la administración de Bonfatti es no encontrar esa agenda que el socialismo históricamente tuvo. Y poner la agenda, además. Y va a ser muy difícil imponer esa agenda, precisamente por lo que te digo, porque cada cosa necesita ser acordada. Claro. Me parece, de todos modos, que cuenta Bonfatti, aunque no ha sido una muy buena gestión por todos los inconvenientes que ha habido. Acordate, ha tenido que salir la reforma tributaria, porque si no, hasta el pago de sueldos estaba en duda. Creo que tiene una gran ventaja, que es el gran desconcierto que es el peronismo, que es un aquelarre de nueve bloques en la cámara... Todos pelearon entre sí. Todos pelearon entre sí. Pero después se juntan. Yo no sé, ese es el problema del peronismo santafesino, que después no se juntan. No. Porque vos fijate... Bueno, después, por ejemplo, acá hemos tenido candidatos del peronismo histórico, que se fueron con el PRO, que se van con... Claro, pero la ley de Lemas, la ley de Lemas, servía como paraguas para colsonar las diferencias. Ahora, vos fijate lo que pasó en la interna. Claro. En la interna votaron a Perotti, votaron a Rossi, votaron... Sí, sí. Ahora, en la general, muchos se fueron a Condelcel. Sí, es cierto. Entonces, esa desarticulación del peronismo le está trayendo algún beneficio al gobierno de Bonfatti, que va a tener hacia futuro que afrontar dos realidades. Una es la necesidad de Bonfatti de llevarse bien con el gobierno nacional, y paralelamente la necesidad de Wiener de ser el más opositor de todos para poder llegar a la presidencia. ¿Cómo ve el gabinete de Bonfatti? ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? Es un gabinete distinto al que conocimos. Es decir, acá hubo... Teníamos a Wiener, que era un dirigente con mucho peso político, un gobernador con mucho peso político, que no está más a la hora de administrar. Está Bonfatti. Y esas segundas, el ministro de gobierno era Bonfatti, que hoy es el gobernador. Y ahora es Galassi. Claro, tienen que apelar a una serie de dirigentes y de funcionarios que no vienen de las primeras líneas, que se tendrán que hacer en la gestión. Me parece que ahí le está costando un poco también. Hay funcionarios más buenos que otros, como en todo, ¿no? Pero me parece que, ya te digo, que el socialismo tiene hoy por hoy, frente a esta dificultad que ha constituido la gestión, la gran ventaja de una oposición muy atomizada. Y cómo dejé para el final, a propósito, la casa nuestra, ¿no? Que es Rosario. Digo, ¿cómo viste la gestión Fein, que a muchos dicen es una gestión que todavía no se vio? Hoy la voy a tener en el programa Fein. A mí me parece que la gestión de Fein atraviesa la sombra de Lifshitz, ¿no? Que ganó todas las elecciones, que se fue con una altísima imagen, y aparece Fein teniendo que gobernar en un año con recursos muy escasos. Magros. Muy magros. Entonces, esa Rosario... ¿Tiene una buena comunicación la Fein, Mónica, digo, a la hora de publicitar la gestión de gobierno? Yo no veo una buena comunicación de la municipalidad. A lo mejor hay pocas cosas que comunicar. Bueno, pero a veces cuando no hay, se necesita justamente de la muñeca que tenga la posibilidad de contar el famoso relato. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil imponer un relato cuando llevas 20 años en la gestión. Y cuando tenés dificultades... El gobierno nacional y pone un relato y hace 10 años que está en la gestión. Sí, pero es diferente. A mí me parece que es diferente. Se ha encontrado Rosario también con una necesidad de escasez de... Tiene escasez de recursos. Sí, no hay plata. Entonces, claro, ese relato, cuando vos no tenés plata y cuando ves que no hay obras, cuando ves que se ha paralizado la obra pública... ¿No están deprimidos y rodeados en la municipalidad? No, yo sabés que creo, Carlos, que el hecho de que el socialismo se haya expandido hacia la provincia, que tenga ahora cuadros políticos trabajando en el CEMUPRO, en la candidatura presidencial de Wiener, ha limitado también la aparición de nuevos cuadros políticos. ¿Qué le decís vos a aquellos que dicen que se manejan, con todo el respeto que me merece la comunidad mormona, como si fueran mormones? Es decir, encerrados y encapsulados. Son encerrados. No abren tampoco demasiado las puertas. No. Tampoco llaman extrapartidarios para lugares muy claves y demás. Y me parece que también esa es una falencia, ¿no? Eso lo hablamos siempre, lo hablamos con Lipschitz, lo hablamos con Fein. La necesidad que me parece tiene el socialismo de abrir puertas, de buscar a otros sectores. Creo que una buena oportunidad van a ser las legislativas de 2013. Son claves, ¿eh? Son las de medio término. Se define acá la gobernabilidad. ¿Se sabe acá cuándo van a ser las elecciones? No, todavía no. Creo que hasta febrero no lo van a dar. Pero ojo, a mí me parece que estas elecciones legislativas son para Fein, por la composición que va a quedar el Consejo, muy importante. Pero en lo demás, en las nacionales, se definen los futuros 15 o 20 años de la Argentina. ¿Qué te dice el olfato a vos? Que hoy por hoy vuelve a ganar Cristina muy cómodamente. Si las elecciones son el domingo que viene, yo creo que no hay ningún opositor hoy... Que polaricio atraiga. No, no. Es un concepto, una visión a lo mejor muy particular. Yo creo que la oposición sigue shockeada por la pésima estrategia que tuvo en el 2011. Creo que Cristina cae en imagen, pero creo paralelamente que ningún opositor sube. Aglutina, claro. ¿Qué sabés de, para el hipotético caso que Cristina, que no saca la famosa re-re, ¿crees que sale? Yo, por eso hay que esperar el 2003. El 2013, si el gobierno logra el 45 o 48% de los votos, hay reforma continua. Dicen que, inspectores, de la Presidente, el candidato a Vicepresidente sería de acá, que sería Agustín Rossi. ¿Fuera ella o sea Scioli? Si hay muchas especulaciones. ¿Te parece? Otros te dicen, sí, otros te dicen, bueno, luego la Presidenta le pegó un reto a Scioli y le dijo, basta de negociar con el socialismo. Es parte del mito. Yo creo que, a ver, creo que no hay cristinismo sin Cristina. Es decir, hay que entender al peronismo. En su momento hay una anécdota que se cuenta, que Perón le entrega al coronel Prémoli el bastón de mando. Y Prémoli le dice, general, le entrega el bastón de mando a un peronista a alguien que no es peronista. Y Perón le dice, ese es su error. Los peronistas nunca le entregamos el bastón de mando a otro peronista, salvo que sea nuestra esposa. Y esa, vos ahí tenés la pelea Menem-Dualde y tenés ahora la pelea Cristina-Scioli. Cristina, si no hay reelección, ¿garantizará la continuidad del poder dándole el bastón de mando a Scioli o destruirá a Scioli para que se cuele un opositor? Aquella vez se coló de la arruga. Bueno.